Juan Salas espera que el brazo de la justicia alcance al exalcalde de General Cepeda, Rodolfo Zamora, quien saqueó el municipio. El municipio dijo que se puso una denuncia en la PGR, donde se documentan varias irregularidades administrativas. Todavía no tenemos la respuesta. He designado a los abogados para que den puntual seguimiento a la resolución que va a mandar en primera instancia el Ministerio Público, que así acordamos que nos iban a dar el visto bueno para si era aceptada o no. Aún no tenemos esa respuesta. Mencionó algunos de los motivos por los cuales Rodolfo Zamora fue denunciado. La Contraloría observó varias cosas que no estaban al ver de la Contraloría Municipal bien y eso se hizo de vista al Ministerio Público porque son recursos federales. Entonces, a partir de eso, ya el Ministerio Público tiene que darnos puntual seguimiento de cómo van ahí las cosas. Pues son varios millones de pesos. Unas obras que no están, expedientes, por ejemplo, de obra, que si bien ahí estaba etiquetado un recurso, las obras no estaban físicamente o no están los expedientes. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.